Bueno, justamente vamos a tomar contacto con quien fuera el receptor de estas agresiones por parte del Intendente de Trenquelaucan de Raúl Feito, Diego Fernández, y este joven dirigente del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Diego? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué pasó? O sea, exactamente, ¿qué es lo que pasó? Y en el marco de qué situación se ha dado este exabrupto que ha tenido el Intendente para con vos. No, estábamos en la jura de los concejales en la sesión, y cuando termina la jura, que se levantan todos los concejales de Subanca, nosotros nos acercamos a saludar a todos los concejales, ¿no es cierto?, que estaban en el recinto, y me lo cruzo al Intendente, los saludo, y ahí es donde tiene esas palabras para conmigo, llamándonos del traidor, y bueno, y este insulto que hace conmigo, entonces le pongo, pero ¿por qué?, ¿cuál es el motivo? Y me dice, sos un traidor, no me digas nada, te voy a quedar atrumpada. Bueno, le digo, ya está, di media vuelta y me fui, yo supongo que debe ser por la bronca después de la votación de cómo votaron los concejales, pero... ¿Por qué lo llama traidor, Diego? Bueno, yo creo que es por el voto que Martín Sotullo les da a la UCR, para la presidencia de Martín Sotullo y de Ana García, que son los concejales. Pero aclaremos lo siguiente, ¿ustedes son concejales de qué partido? ¿De qué frente? No, yo no soy concejal, yo soy candidato a presidente del partido justicialista de Trenguerauke, en el cual el domingo se realizan las elecciones y no hay otra vista. ¿Y vos, en este caso, estabas alineado a Feito en algún momento? Nosotros hicimos la campaña del 2011 para el intendente, para el Frente para la Victoria. Bien, pero el intendente Feito se ha cruzado de vereda hace algunos meses. Sí, antes armó la lista de Frente para la Victoria para competir en el 2011 y se fue al Frente Renovado. Nosotros armamos otra lista, que es la del Frente Social, la que lo llevó a Martín Sotullo a ser concejal por el distrito de Trenguerauke, por el Frente Social, que era una colectora del Frente para la Victoria. ¿Y cuál hubiera sido el voto que iba a dar este concejal que representa el partido de ustedes, para que el intendente estuviera de acuerdo o estuviera conforme? Sí, yo supongo que tendría que haber votado a Germán Taroni, que era la persona que estaba hablando recién antes que me hicieran la nota, pero nosotros teníamos fundamentado el voto, ¿no es cierto?, de Martín Sotullo y de Ivana García, que ellos explicaron el porqué de su voto. Y yo supongo que ante... Pero a ver, son calenturas de momento, me parece que se le está dando más trascendencia de la que fue. Una votación, no salen las cosas como uno quiere y en el momento caliente es como el partido de fútbol. Te dicen algo y reaccionás de esta manera. Está bien, Diego, pero ¿sabés qué pasa? Lo que remarcábamos recién, que desde la dirigencia política, por más que sea un exabrupto y que sea un momento de calentura, hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo si después se dice que tenemos que tener unas fiestas en paz, de llevar tranquilidad a la gente, en un momento tenso donde hubo saqueos en todo el país, me parece que este tipo de cuestiones desde la dirigencia política hay que cuidarlas un poco más. Tenemos que darles ejemplos, nosotros tenemos que darles ejemplos, yo creo que... Por eso yo me callo, me doy media vuelta y me voy a saludar a otro concejal, no me acuerdo si fue el presidente que habían elegido como presidente del consejo. Pero la verdad que sí, no hay que echar más leña al fuego en este contexto nacional que está tan caliente todo, ¿no es cierto? Tenés razón lo que decís vos, nosotros como conducción política tenemos que bajar los decibeles y no generar estos, ¿no es cierto? Estos exabruptos con las demás personas, porque si nosotros que somos conducción hacemos esto, ¿qué queda para la sociedad? ¿No es cierto? Si los políticos están quedándose trompadas, ¿qué nos queda para los militantes que están saqueando, digamos, que se están produciendo todos estos saqueos en todo el país? Digo, es una situación bastante particular la que se vive en Trenkelauquen en la conformación, más bien en el gobierno municipal, ¿no? Porque hablábamos de un intendente que surge con una lista kirchnerista, que luego se pasa a las filas del masismo y que ahora tiene a un presidente del consejo que es parte del radicalismo. Entonces es una situación realmente atípica. ¿Por qué se da esta situación en Trenkelauquen específicamente? Mirá, lo que hace a la presidencia del consejo siempre se votó de la misma manera. La fuerza que gana, hay un acuerdo tácito en Trenkelauquen que históricamente se cumple, la fuerza que gana es la que se queda con la presidencia del consejo, digamos, el partido que gana las elecciones se le queda con la presidencia del consejo. Nosotros no hicimos ni más ni menos que hacer cumplir ese acuerdo tácito. ¿Eso pasa siempre? Siempre pasó en el consejo de Trenkelauquen. Es llamativo, es una iniciativa llamativa, no la conocía. Sí, 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 siempre pasa, Juan, esto en Trenkelauquen siempre pasó, a no ser creo que en el 2011 la UCR, el bloque completo, se obtuvo de votar, pero también se le dio la presidencia al partido que ganó al frente para la victoria, que era Sebastián Solimano, que fue presidente hasta ahora. Bien, y esto ha funcionado, es decir, ahora por ejemplo que hay un radical presidente del consejo y tenemos un intendente que claramente está un poco dividido, porque también se le fue gente del gabinete, hay una reestructuración importante en Trenkelauquen, en lo que tiene que ver con lo político. Sí, más allá de la gente que se fue del gabinete, fue solamente una persona, un director, después todos los demás directores dicen ser del frente para la victoria, que están trabajando en un gobierno del frente renovador, pero ellos, Trenkelauquen es frente renovador, el intendente es el responsable del frente renovador en Trenkelauquen, o sea, esto es claro, la UCR va a tener el control del consejo del liberante y el frente renovador tiene un senador y un intendente en Trenkelauquen, y hay tres concejales del frente renovador que van a ser los oficialistas, supongo. Diego, y un poco cambiando de tema, sabemos de una situación que se puede dar que es el posible traspaso del hospital local a la provincia de Buenos Aires, que ya no dependa más de Trenkelauquen por supuestos reclamos que han cansado al intendente. Mirá, eso es lo que se está diciendo ahora, es un tema municipal, no me gustaría que se mezcle lo político con el tema de salud, y más con el hospital de Trenkelauquen, que siempre ha funcionado como centro de referencia de la zona, acá viene mucha gente de todo lo que es la zona a atenderse a Trenkelauquen, entonces, no me gustaría que se genere un conflicto político por el hospital, pero son problemas municipales que tiene que resolver el frente renovador y se debería hacer cargo el frente renovador, o sea, si históricamente fue municipal, ¿por qué lo vamos a provincializar? ¿Y cuáles son exactamente los problemas que están teniendo en estos momentos, por ejemplo, con el hospital? O sea, decía que funcionaba, que siempre funcionó bien, que fue una referencia en la zona, pero ahora están surgiendo los problemas. ¿Es algo que viene arrastrando o es nuevo? La verdad que no hay un director de salud, el intendente no nombró un director de salud a la actualidad tampoco, o sea que cuando vos no tenés, cuando está céfalo en la conducción de, cuando no hay posiciones claras políticas, pueden ocurrir, ocurren estas cosas. Nosotros vemos cómo un hospital tan grande va a funcionar sin un director de salud. Hay un director de hospital, pero hay un director de salud, entonces me parece que las líneas políticas no están claras, pero te voy a repetir, no es un tema que a mí como peronista y el futuro presidente del Partido Justicialista, hoy tenga que hacer mención porque esto es el Frente Renovador, que aquí viene claro, el intendente es el Frente Renovador y es él quien maneja todas estas cuestiones políticas. Bien, Diego, bueno, le agradecemos este contacto, por supuesto que condenamos esta expresión desubicada del intendente, así que bueno, ha sido muy amable con nosotros. No, de nada, a su disposición para lo que necesiten de parte de todo el peronismo de tres kilómetros. Bien, bueno, ahí estaba Diego Fernández, dirigente del PJ, va a ser el presidente del Partido Justicialista.